Gracias, señor presidente, señorías. Estoy completamente de acuerdo en la defensa de las instituciones aragonesas. Completamente de acuerdo en la defensa de las competencias aragonesas. Mi grupo y el Partido Popular de Aragón cree profundamente en el Estaduto de Autonomía porque creemos profundamente en el sistema constitucional español. Nuestras instituciones se derivan de una decisión que tomaron miles y miles de aragoneses por su condición de españoles, junto a otros miles y miles de españoles de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de Castillas, etc., por la que decidimos vivir después de muchos años de haber sufrido una democracia representativa, de participar de la democracia, de vivir en libertad, de luchar por los avances sociales, de creer en el desarrollo, seguramente, señor Boné, de haber disfrutado de los 37 ya años mejores de nuestra historia en paz, en democracia y en libertad. Hoy, que hay una cosa en común con el año 78, hay quien cree en las reformas y hay quien cree en la ruptura, nosotros seguimos apostando, seguimos luchando por las reformas. No creemos en las rupturas porque creemos en el sistema democrático representativo. No creemos en la ruptura porque creemos que es el mejor de los sistemas que existen. Y, si no piensen ustedes, señorías, si es lo mismo nacer en Huesca, Torol, en Zaragoza, que nacer en cualquiera de esos países que no falta que nombre que ustedes están pensando de cualquier lugar del mundo. Nosotros vamos a seguir apostando por mejorar el sistema, pero seguir luchando por la libertad, por la democracia, en definitiva, por el sistema constitucional que una inmensa mayoría del pueblo aragonés y español se dio hace 37 años y nosotros disfrutamos. Por una razón fundamental, señorías, porque los del Partido Popular creemos profundamente en las personas, creemos profundamente en la libertad individual, creemos que las personas es el centro de nuestro desvelo político, es el centro de nuestra acción política. Esa es nuestra convicción y eso lo hemos hecho hasta hoy, lo vamos a seguir haciendo y va a ser también nuestro trabajo de futuro, luchar por la libertad de los aragoneses, que luchando por la libertad de los aragoneses seguiremos luchando por la libertad de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Torres. Gracias. 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 Gracias.